Música Niños y adultos marcharon hoy por las calles de la Comuna 12 en rechazo a la masacre de tres menores hallados sin vida en la quebrada Amundongo. Consejo desviente que haya entregado facultades al alcalde para venta del terreno de función del parque ecológico. Los ediles explicaron alcance de lo verdaderamente aprobado. Complicada aplicación de justicia para el joven que mató a su hermano del barrio Vida Flores. Al parecer el agresor sufre de problemas mentales que le significarían un trato especial. Alumnos y docentes se dieron cita en conversatorio donde se expuso el tema de la inseguridad en los planteles. Los estudiantes fueron escuchados por autoridades civiles y militares. Secretario de Gobierno anuncia controles para que la publicidad política se ubique en los lugares autorizados y no genere contaminación visual. Apuestas unidas del Pacífico en coordinación con Hidropacífico y la Tienda del Agua donaron 5.000 botellas con el vital líquido para el damnificado de Haití. Consejo de Seguridad anunciado para hoy no se realizó, pero se efectuarán ideas conjuntas para desarrollar plan de inteligencia en contra del surgimiento de grupos a la margen de la ley. Escuela de Patinaje Saeta prepara a tres menores del puerto de Buenaventura, que en Bucaramanga competirán por un cupo en la Selección Colombia. Y espere, los candidatos a Congreso de la República de Buenaventura dejaron ver su solidaridad en jornada de recolección de ayudas para los damnificados haitianos. Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger.